Bueno, pues lo primero que tengo que hacer, desde luego, es agradecer la responsabilidad de Ciudadanos. Pensemos que si ahora mismo no hubiéramos llegado a un acuerdo con esta formación política y el voto de las diferentes formaciones de los diferentes grupos políticos hubiera sido en contra, la ciudad se quedaría sin presupuestos, con lo cual, digamos, bloqueada, mermada en sus posibilidades de desarrollar proyectos y con algunos problemas legales muy serios, de los que seguramente no respondería el Gobierno municipal sino los votos en contra, que, como saben, tienen responsabilidad legal una vez emitidos en el Pleno. Y lo digo muy claro. Nosotros estamos obligados legalmente al cumplimiento de determinadas sentencias. Ya he explicado en varias ocasiones que el Gobierno municipal lo que ha hecho para resolver el problema es llegar a acuerdos, gestionar planes de pago. Una parte de esos planes de pago, la que corresponde al año 2017, va, por supuesto, en los presupuestos. Si nosotros no cumpliéramos las sentencias, a lo que estamos obligados por ley, el juez inmediatamente reclamaría el cumplimiento de las sentencias. El Gobierno municipal… Esto sucedería si no aprobamos los presupuestos. El Gobierno municipal expondría inmediatamente que ha hecho todo lo posible, ha elaborado presupuestos, los ha llevado al Pleno, los ha votado a favor y los responsables serían los responsables públicos que voten en contra. Esto es así. O sea, que aparte de la irresponsabilidad de bloquear la ciudad, de no permitir que se invierta, que se resuelvan problemas que había pendientes de hace tiempo. Y pongo como ejemplo de las zonas comunes de la comunidad de Anselmo Carretero, que estoy deseando verlo resuelto. Sinceramente lo digo, porque más allá de quién sea el responsable legalmente, que en este momento no lo es el Ayuntamiento, no quiero ver a una persona que se ha caído porque no hay luz, porque los escalones están en un estado lamentable y tengamos algún accidente. Me bajo al terreno de lo concreto porque es así como soy yo y como siento yo y lo tengo que confesar. Yo quiero resolver eso inmediatamente porque no quiero que se produzca un accidente. Me da igual que la responsabilidad legal sea de las dos comunidades de propietarios que lo sería, porque la cesión no está admitida. Lo que quiero es evitar ese accidente cuanto antes. Entonces, esas pequeñas cosas que podemos solventar con el presupuesto, además de ir invirtiendo, además de poner punto final al Aru de San José, además de poder llevar a cabo la segunda fase de la medida de la Constitución, en fin, de poder asumir la subvención que se nos ha concedido, que la perderíamos. Otra responsabilidad. Es que las responsabilidades son muy serias. De quien votara en contra, digamos que se van a ir de rositas porque hemos llegado al acuerdo con Ciudadanos al que reitero que agradezco la sensatez, sino la responsabilidad habría recaído sobre todos los que voten en contra. Y se da el sinsentido de que tenemos a Izquierda Unida votando en contra de los presupuestos y, por tanto, boicoteando el Gobierno municipal socialista con el Partido Popular. Esto es así.